¿Qué tal amigos? Soy Pablo Ofele. Esta es una invitación para que nos acompañen a un recital que estaremos dando en algunas ciudades del Ecuador con una guitarra clásica. Interpretaremos música de Villanobos, de Bach, de Tarriga, de algunos compositores, de algunos temas populares. Estaremos el 7 en Ibarra, el 8 en Quito, el 14 en Ambato y el 15 estaremos en Río Bamba. Así que les esperamos para pasar una tarde, una noche con música. Música Desgastando tu vida y intentando sonar, energías perdidas volver a empezar. Acude la gente a conciertos de rock, te contan el pelo y caes en prisión. A toda esa gente de buen metal, que siga luchando por su ideal. Aunque esos malditos no quieran pisar, y cada día se los derrotará. Pero no, no, no puede vencer en la fuerza del metal. Pero no, no, no puede vencer en la fuerza del metal. Música